¡Así, con los tocos de Casamarca, y gritando a Paralentala! Cruzando el río a la banda, cruzando el río a la banda, vive la China Rosaura, vive la China Rosaura. De noche y todo voy a verla, de noche y todo voy a verla, porque ella es mi enamorada, porque ella es mi enamorada. Sus padres me quieren mucho, sus padres me quieren mucho, piden que lo haga a la entrada, piden que lo haga a la entrada. No matan su toro gacho, no matan su toro gacho, la vieja ya está animada, la vieja ya está animada. Tres perones de fritanga, tres perones de fritanga, cuatro aromas de agua ardiente, cuatro aromas de agua ardiente. Cinco botijas de chicha, cinco botijas de chicha, para celebrar la entrada, para celebrar la entrada. De la coraza canchicha, de la tamiña guardiente, casémonos ya Rosaura, para que no hable la gente. De la coraza canchicha, de la tamiña guardiente, casémonos ya Rosaura, para que no hable la gente. ¡Aquí se goza con la música de Cajamarca! ¡Salud por diablo! ¡Luz en la fiesta de Cajamarca! ¡En Cajamarca! ¡En Cajamarca!